... Camilo Blas fue el último de los exponentes históricos del indigenismo en retirarse del Museo de la Cultura Peruana. Era el principio de los años 80. Camilo Blas es el gran testigo de todo el Museo de la Cultura porque él se judila ahí y creo que tardíamente en el año 80, 82 es que ya deja de trabajar en el museo. El Instituto Arte Peruana se fue desintegrando en la medida que fueron muriendo, muriendo, por ejemplo, Zahual muere en el 56 más o menos y en los 60 van muriendo las hermanas Bustamante, por ejemplo, Alicia, ¿no? Y así van desapareciendo los creadores, digamos, del grupo indigenista, ¿no? El Instituto de Arte Peruano fue desapareciendo. El mérito de los que allí trabajaron, como Camilo Blas, fue haber coleccionado entre los años 1930 y 1960 ejemplares de arte popular, piezas originales de gran valor patrimonial. Todo ello fruto de una singular sensibilidad. Porque ya después de bien en un consumismo y se transforman a veces en meras artesanías, ¿no? Claro, desde el momento que fuerzas ajenas al hecho natural intervienen se dice que se va perdiendo ese aspecto puro del arte popular, ¿no? En todo caso, Zahual y sus discípulos al intervenir en el rescate o en la promoción, ¿no? O en la investigación, de todas maneras generan también cambios, ¿no? Pero, bueno, pues parte de la vida, ¿no? Que nada puede ser inmutable, ¿no? Y siempre tiene que haber cambios por algún factor, ¿no? En la labor de rescate y promoción del arte popular los indigenistas reafirmaban la idea de interesarse en lo andino pero desde una óptica contemporánea no solamente arqueológica o histórica Camilo Blas y su esposa vivieron muchos años en una casa ubicada en Pueblo Libre Allí, el artista estuvo rodeado del afecto de ella y de sus cuatro hijas Muy lindo, muy lindo Cuando vivimos en Pueblo Libre Bueno, ahí hemos pasado pues nuestra... Toda nuestra vida prácticamente Hasta que cada uno se fue casando y nos fuimos yendo Pero él se quedó ahí con mi mamá Y hasta que, bueno, Dios se lo llevó Blas tenía su taller en Jesús María Allí trabajaba incansablemente Entregado a su gran pasión artística Se dice que fue un hombre muy disciplinado para el trabajo Durante la semana, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado Domingos en las mañanas Y tampoco tenía horario Él se iba, salía de la casa a las ocho y media más o menos de la mañana Se iba a su estudio y regresaba a las seis de la tarde Otra cosa que él no quería tener en su estudio era teléfono Para que no lo interrumpieran O sea que, bueno, nosotros queríamos ir a hablar con él Teníamos que ir hasta su estudio Y lo encontrábamos ahí pintándolo más bien Y decía, y a veces se demoraba Entonces por eso íbamos por él Y él decía, ay no, porque me ha venido una idea Y la tengo, la estoy desarrollando Y me siento tan bien Que no quiero dejarla Entonces hasta que él no terminaba Con esa, digamos Con esa idea Y de plasmarla No, no se podía mover El artista convirtió su estudio en su último refugio Hasta allí iban a visitarlo amigos y alumnos 70 años de pintura Que nunca dejó de pintar Él, le decía Ella, Ana María, me decía Pues no Ay, me decía Este hombre por allá Imagínate No tiene sábado, ni domingo, ni fiesta Porque sábado, domingo y fiesta Estaba pintando Imagínate No es verdaderamente para admirarlo Bueno, yo lo conocí a Camilo Blas En un taller que tenía Jesús María En los años 80 aproximadamente En la calle Canterac Me acuerdo, había un conjunto habitacional Y en uno de los pisos Tenía él su taller Blas tuvo un gran sentido del humor Rasgo que mostraría tanto en su vida Como en su obra Y que mantendría hasta sus últimos años Fue un gran artista Y un señor muy amable Con mucho humor Con mucho sentido de humor Me acuerdo que Este... Cuando fui a visitarlo a su taller Tenía un pedazo de tela Y este... Y en ese pedazo de tela Este... Limpiaba sus pinceles Y me dijo Mírame Acá tengo un excelente cuadro abstracto Cuando preparaba una exposición A realizarse en Chile Ocurrió una tragedia La noche del 26 de julio de 1985 Camilo Blas falleció Víctima de un accidente automovilístico Fue atropellado Mientras caminaba Para abordar un vehículo Su última pintura Inconclusa Quedó como muestra De su amor al trabajo Y a su invencible vocación artística Los restos del gran maestro Fueron enterrados En el cementerio de la planicie Bueno, fue un... Cuando él se va Es un momento un poco triste Porque... Fue de un accidente Y él estaba bien Él estaba muy bien Tan es así que... Hay una pintura Que se quedó en el atril Que él no la llegó a terminar Música De esta forma triste Y trágica Terminó la vida De Alfonso Sánchez Uctiaga Camilo Blas Un importante artista peruano Y un ejemplo además De perseverancia De talento natural Y de amor por el Perú Y por sus costumbres Fue uno de los más grandes Representantes Del movimiento indigenista Pero él Prefería que lo llamasen Peruanista Antes que indigenista Y creo que Todos estamos De acuerdo con eso Con destacar No solamente a un grupo De peruanos Sino a los peruanos En su totalidad Con nuestras complejidades Y nuestras diferencias Nos vemos en la próxima Música 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 Música